En la ciudad, la fórmula de austeridad republicana que consiste en acabar con los privilegios de los altos funcionarios, erradicar la corrupción, nos ha permitido liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos que hoy están invertidos en obra pública y en programas para el bienestar. En 2020 y 2021, por la crisis económica asociada a la pandemia, cayeron los ingresos del gobierno en cerca del 10%. Aún así, no aumentamos impuestos ni derechos en términos reales y tampoco hemos aumentado las tarifas del transporte público que operan los organismos del gobierno de la ciudad, para apoyar a la economía de las familias. En el 2022, el ingreso del gobierno se recupera gracias a la confianza y el apoyo de la ciudadanía. Nuestra responsabilidad financiera también se refleja en el manejo que hemos hecho de la deuda pública. Al final de la actual administración, entregaremos una ciudad con un endeudamiento menor en términos reales de la que recibimos. Este manejo responsable de la deuda ha recibido el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la agencia calificadora HR Ratings, que el pasado noviembre nos colocó como el gobierno subnacional mejor evaluado en toda América Latina en el manejo responsable del endeudamiento público.